¿Cómo sigue? ¿Por qué? Alegra, que viene reemplazando, no podríamos decir, pero gracias que vino. Buenas. Porque Fernando sigue enfermucho, Fernando. Sigue enfermo, hay miras horas allá atrás. Sí, pero nos mandó un videíto Fernando. Sí. A ver. A ver, ¿lo podemos ver el videíto de Fernando? Bueno, hola chicos, estoy acá en casa cumpliendo el segundo día de reposo. Ayer traté de ir al estudio, los chicos de La Fría, como siempre increíbles, me trataron muy bien, me mandaron de vuelta a casa porque me desperté temblando, con fiebre, me atacó una angina muy fuerte y a mí la verdad que no me gusta faltar, no soy enfermarme, pero bueno, me pasó. Siento mucha bronca porque me esforcé todos estos meses, nunca falta el taller, nunca tuve un pero y ahora de repente, a último momento, cuando estamos con el desafío de la modelo, tan cerca de la final, faltar la verdad me pone muy mal. Fabricio es excelente y la verdad que espero que mantenga el puntaje, pero no es lo mismo porque no son mis diseños y me gustaría estar a mí con mis diseños defendiendo mi puesto. Con Fabricio aparte tenemos estilos muy distintos, entonces no me voy a sentir tan representado por lo que él haga en el programa. Así que bueno, voy a forzarme el triple cuando vuelva para poder volver a estar al nivel en el que yo siempre traté de estar. ¡Ay, qué mal que estaba! ¡Pobre! ¡Un aplauso, Fernando! ¡Vamos, que ya te vas a mejorar! Las gripes cuando agarran, agarran con todo, pero estás bien, no es nada grave, eso es lo importante, que reposes, que te recuperes y acá te está defendiendo muy bien, alegra. Sí. Hoy. Ya andó, no estaba Fabricio, ahora está alegra. Bueno, Lera, ¿cómo estás? Bien, me encanta esto, recibir puntaje así de voto secreto. Me vas a acordar cuando te miraban todos esos 10 de voto secreto a mí. Mirá, desfilá y te cuento cómo viene la nota. Sácate el guanapolgo. Ahí está. ¡Ay, cómo extrañaba ese desfile de alegra! La verdad te extrañaba, alegra. Yo también los extrañaba, no todos, algunos. Bueno, qué bueno que estás acá. Te cuento, necesitas un 9, un 9, o Fernando necesita un 9 para desempatar. Si no vas a empate o salís de competencia. Bueno. La top model es importante ¿por qué, Fabricio? Y porque una top model te puede llevar literalmente un trapo en el cuerpo y ya es algo sublime, una persona que sabe caminar, se ve diferente, sabe vender, justamente por eso es top model. O sea, tenés como otro impacto desde el inicio. Para Fernando el voto secreto de Benito es un... A ver... Ocho. O sea, que estamos empatados. Estás empatado con... empatada alegra con Ingrid y Matías. Ok. Vámonos.